jajajaja a ver si empiezas a traleir tu a ver no hay una carita una carita una carita no que se ponga que se ponga mira el perro tu mira el perro el perro se me has pipao tu pues te la vas a ir alguno la te la ves tu mira el perro tu a ver jajajaja jeje jajajaja que se pende r jajajajaja 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 jajajajajajajjajjajjaja que se va los brazos parecen a un robot pero no ¡No! ¡Mude la boca, tío! ¡Pero si que te miras como un tinta! ¡émocionate! ¡No se puede! ¡Decame el dedo! ¡Se lo quitiné! ¡No lo perdí! ¡Te tope ya! ¡No! ¡No! Pero, which man! ¿Pero? ¿No te puedo decir nada? ¡Eh! ¡No te puedo decir nada! ¡No te puedo decir nada! ¡No te puedo decir nada! ¡Pero!